En el video de hoy tenemos el test de rendimiento en el día a día y en el uso cotidiano con el Infinix Note 40 Pro Ya estuvimos probando algunos juegos, también le pasamos algunos benchmarks para medir el desempeño Pero en esta ocasión vamos a medir el rendimiento desde otro punto de vista Desde el punto de vista del uso cotidiano Con las aplicaciones que un usuario promedio tiene o tendría instaladas en su dispositivo móvil El objetivo de este video es que se lleven una impresión de cómo es el comportamiento de este equipo dentro del sistema Velocidad de respuesta, multitareas y demás Así que si querés conocer un poco del desempeño de este equipo Lo único que tenés que hacer es no moverte ni un milímetro de la pantalla Porque ya estás en Cuspitec, tu canal de tecnología favorito Yo soy Tomás y luego de la intro, comenzamos Y bien gente, vamos a comenzar con el test de rendimiento en el día a día y en el uso habitual con el Infinix Note 40 Pro Donde el objetivo de este video es que se lleven un primer plano de cómo es el comportamiento y desempeño de este dispositivo en el uso habitual Con las aplicaciones que un usuario promedio tendría instaladas en su dispositivo móvil Vale aclarar que este test lo vamos a hacer con la variante 4G del Infinix Note 40 Pro Ya que existe una variante 5G que tiene un procesador distinto La variante 4G tiene el Helio G99 Ultimate Y la variante 5G de este dispositivo tiene el Dimensity 7020 Siendo este superior al dispositivo que vamos a estar probando en este video Una vez aclarado esto, aquí aparté algunas de las aplicaciones que un usuario promedio tendría instaladas en su dispositivo móvil Ya sea redes sociales, aplicaciones de consumo de contenido multimedia, navegador, también geolocalización Y también alguna aplicación de compra Estas yo creo que son las aplicaciones que un usuario promedio y cotidiano tendría en su dispositivo móvil Lo primero que vamos a estar haciendo es abrir individualmente cada una de estas aplicaciones De la primera a la última Y luego vamos a volver a abrir todas estas aplicaciones para ver si logró mantenerlas en multitarea Vamos a ver qué tan eficiente es el sistema Y también cómo logra mantener las aplicaciones en segundo plano En primera instancia te voy a pasar a mostrar que no tengo ninguna aplicación abierta en segundo plano Y vamos a hacer una apertura tipo ráfaga a partir de Facebook Así que vamos a comenzar con Facebook Vamos a esperar a que termine de cargar Vamos a Messenger Terminó de cargar Vamos a Instagram La verdad que bastante rápido Vamos a Threads Ahí terminó de cargar Vamos a X Termina de cargar Vamos a TikTok Ahí termina de cargar Sí, tenemos la publicidad Vamos a Outlook Terminó de cargar Outlook Vamos a To Do Vamos luego a YouTube Termina de cargar YouTube Vamos a Chrome Termina de cargar Chrome Vamos a Google Maps Terminó de cargar Google Maps Vamos a Google Fotos Terminó de cargar Vamos a WhatsApp Bastante rápido Luego a Telegram Y por último vamos a ReMusic Que es una aplicación de música Y luego a Mercado Libre Que también la cargó bastante rápido Vamos rápidamente a Facebook La mantuvo en multitarea Messenger también Vamos a Instagram También logró mantener en multitarea Threads Luego a X También lo logró Tweet Perdón, TikTok También logró mantener en multitarea Outlook To Do Que me trabo YouTube Vamos a Navegador Chrome Luego Google Maps Increíble Google Fotos WhatsApp Telegram ReMusic Y Mercado Libre Lo mantuvo todo en multitarea La verdad que muy bien De todos modos Tenemos 12 GB de RAM Que es una cantidad bastante considerable Pero logró mantener Diría que todas las aplicaciones en multitarea Habla muy bien De este Infinix Note 40 Pro Así que Tema multitarea Pasa el test En Infinix Note 40 Pro ¿Qué vamos a estar haciendo ahora? Bueno, vamos a estar evaluando un poco El rendimiento individualmente Dentro de las aplicaciones Vamos a ir por ejemplo A Facebook Fijate que La interacción Es bastante fluida Bastante buena No tenemos prácticamente Ningún lag Ni nada Ningún tirón O tartamudeo Bastante bien Fíjense la velocidad de respuesta Fíjense por acá En Marketplace También muy Muy ágil Si no carga Es porque Mi internet es una patata Pero eso es Cosa aparte La verdad que La interacción Es súper Súper fluida Justo tenemos Una publicidad de Infinix La verdad que muy bien Vamos a Instagram Rápidamente Fíjense que también Es súper Súper responsivo No vamos a tener Ningún tipo de problema Vamos a Aquí a la sección De Reels Fíjense que También los carga Bastante rápido Esperen que le voy a quitar El volumen Carga bastante Bastante rápido También no tenemos Ningún inconveniente La verdad que me impresiona El rendimiento De este Infinix Note 40 Pro Así que Reels Funciona perfecto La aplicación de X Anteriormente Twitter Fíjense Acá lo acaba de postear Elon Musk También funciona Bastante bien Fíjense que No tenemos prácticamente Ningún tartamudeo La verdad que Es un teléfono Que me impresionó Es el primero que analizamos De Infinix En el canal Y francamente Va muy Pero muy Bien Vamos a TikTok Que también En algunas ocasiones Es algo exigente Sobre todo con teléfonos De gama media Baja Y gama baja Y acá Fíjense que está Sobradísimo No tenemos Ningún tipo De inconveniente Fíjense que También carga Todos los TikToks Bastante Bastante rápido Vamos a pasar Por ejemplo A la aplicación De YouTube Vamos a ver Cómo reproduce Los videos Aquí tenemos YouTube Shorts También los puede Reproducir Sin ningún tipo De problemas Vamos a reproducir Por ejemplo Un video de Jacob and Katie Y fíjense Que lo vamos a Reproducir A lo máximo Que da Bueno Ahora nos vamos A comer La publicidad Ahí termina De cargar La publicidad Volvemos A reproducir El video Fíjense Lo vamos a Colocar A una calidad Bastante considerable Lo vamos a poner En calidad avanzada 1440 Que es básicamente Resolución 2K Y fíjense Que logra Reproducirlo Bastante Bastante Bien Tenemos algún Pequeño Tironcito Pero una vez Que lo carga Lo carga Muy Pero muy Bien Ahí lo estamos Reproduciendo En 2K Y fíjense Que va Perfecto Muy fluido La verdad Que se la Rebanca Este Infinix Note 40 Pro Vamos A el tema De navegación Vamos a Abrir Una Un diario Por ejemplo MDZ Que es el diario De acá De donde yo vivo De Mendoza Fíjense Que carga También Bastante Bastante Rápido Bueno Acá nos Carga Una Publicidad También Y también La interacción Es super Fluida Super Suave No tenemos Ningún Tipo De problema Zoom in Zoom out Excelente Fíjense La velocidad De respuesta Vamos a entrar No sé A esta misma Noticia De acá No sé De que Habla Pero Fíjense Que también Carga Muy rápido Las páginas Webs Como te digo Zoom in Zoom out Muy buena La interacción Entonces Para el día a día Vamos Tema De geolocalización Fíjense Que las aplicaciones Las siguió Manteniendo En multitarea Eso habla Muy bien De la optimización Del sistema Y del hardware De este dispositivo Fíjense También Super fluido Super suave La interacción Es muy buena Zoom in Zoom out Excelente Lo que es Entornos 3D También los maneja Muy bien Vamos a ver Si nos podemos Meter a una De estas callecitas Y ver un poco El street view Para que vean Los entornos 3D Fíjense Que todo lo carga Muy rápido El nivel de optimización Del teléfono Es bastante bueno Vamos a continuar Un poco por acá Fíjense Que va Francamente Bien Carga Todo Muy Pero muy Rápido La verdad Que excelente Me impresionó Esta marca La verdad Muy buen Producto Vamos a salir De aquí Y vamos a continuar Con Mercado Libre Que es una aplicación Que le falta Un poquito De optimización Como te digo Con teléfonos De gama Media Media Baja Es una aplicación Que tiene Algunos tartamudeos Y de hecho Ahora lo estamos Notando un poquito Puede Que Fuera de cámaras Haya notado Algún pequeño tartamudeo No te voy a decir Que no Pero en líneas Generales Es un hardware Muy Competente Y que va muy bien Para el día a día Y para los tiempos Que corren Se sabe defender Muy bien Este Helio G99 Ojo con este procesador De todos modos Es un tanto De marketing Porque Sigue siendo Un Helio G99 Común y corriente Eso que le ponen Ultimate Al final Es nada más Que una estrategia De marketing Sigue siendo Un Helio G99 Pero aún así Es el procesador Que me gusta llamar De caballito De batalla Porque De verdad Que para tareas Para el usuario Promedio Va más Que bien Así que Vamos a Cambiar a Threads Fíjense que También la interacción Es súper Súper suave Puede que notemos Algún pequeño Tironcito Pero por ahora Va todo Súper fluido Fíjense que Va todo Muy fluido La verdad En líneas Generales Muy bien El rendimiento De este Infinix Note 40 Pro Así que Esto fue más o menos El test De rendimiento En el día a día Y en el uso cotidiano Quería que viera Un poquito Cómo es el desempeño De este dispositivo En un entorno De uso habitual Así que Una vez aclarado esto Vamos a ir cerrando El video de hoy Y bien gente Ya vamos llegando Al final del video Espero que les haya gustado El objetivo de este video Es que se lleven Un primer plano Y una primera impresión De cómo es El rendimiento De este Infinix Note 40 Pro Dentro de su sistema Y su interfaz Y también que vieran Un poco El comportamiento En cuanto a Velocidad de respuesta Y multitareas Recordá que si te gustó El video Puedes darle un me gusta Y también Puedes suscribirte al canal Comentar lo que quieras Aquí abajo Y compartir el video Con tus amigos Que es algo totalmente gratuito Y con algo tan simple Me ayudas A que este canal Siga creciendo Mi nombre es Tomás Te voy a estar dejando Nuevamente todas mis redes sociales En pantalla Para que me vayas a seguir Y ya sabes Donde nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!